Lo mejor que tiene el fútbol son los goles. Bueno, vamos a ver los de la segunda fecha hasta el momento de este torneo Transición. Gran partido, ganó Arsenal 3-1 a Banfield. Y eso que perdía con este tanto de Brian Sarmiento. Después llegó el empate de Sánchez Sotelo. El segundo lo hizo Sanabria. Nuevamente Sánchez Sotelo para cerrar el 3-1. Unión 3-0 a Temperley. Dos de Riaño y Malcorra. Qué golazo de Malcorra. Un especialista. Godoy Cruz e Independiente empataron 1-1. Muy temprano el goleador Denis, el tanque. Ponía el 1-0. ¿Vamos a elegir el mejor o no? Y claro. García empataba con una defensa para revisar la de Independiente. Ganó Aldocibi. Buena campaña de Aldocibi que lo venimos diciendo desde hace tiempo. También ganó Colón. 4-2 a Quilmes. Mazurek. Llegó el empate de Rescaldani que anotó 2 en Quilmes. Ledesma de Penal. Pablito Ledesma hizo 2 desde 2007 en Boca. Que no anotaba 2 goles en un partido. Llegó el golazo de Silva para cerrar el 4-2 final. Ahora sí, después del tanto de Rescaldani de tiro penal, el triunfo Mar de Plata del Tiburón. 3-2. Galván. Llegó a Benzúa. El 1-1. Luego Llama y Gastón Díaz de tiro penal. Por último, Rinaldi era el que descontaba para el bicho. Con este gol de Viatri, Estudiantes le ganó a Atlético Rafael a 1-0 de visitante. Ganó el ciclón. 2-1. ¿Y cómo sufrió? Sarmiento primero con Walter Buse. Le ayuda un rebote, ¿no? Y sí. Fue en contra. Sí. Ortigosa. Y otra vez en el final, ¿quién aparece? Pablito Barrientos. El verdugo de Boca. Estaba habilitado, ¿eh? Ahí está. Qué lindo. Siempre el primer palo, ¿eh? Avísenle a los arqueros de siempre. Inclusive Orión, ¿no? Pasín San Martín de San Juan 2-2. Goles de Bou. González en los sanjuaninos. Luego Romero. Paraguayo y Toledo. Empató el partido. Para el equipo sanjuanino. Otro que ganó es Vélez. 2-1 Olimpo. Con goles de Nasuti. El empate lo logró Acuña. En el equipo valiense. Y después Romero. El gol de la victoria. Me piden que le dedique los goles de Boca. Perdón, señores. Acabo de decir que hace siete partidos no hace un gol. Le digo a los muchachos del corralón patagónico. Me mandan saludos. Nos ven siempre, ¿eh? Ya lo sé. Así que ahora los voy a nombrar, pero no le puedo dedicar los goles, lamentablemente, porque no hay, ¿eh? El gran triunfo de Central, Larondo y Marco Rubén. Un baile de Central a Newell's en el Clásico. Fue 2-0. Saludos grande. Nola y familia. Mauro, Leo, Nico, Martín, Esteban, Emanuel y Daniel. No hay goles de Boca. ¿Está bien? Está muy bien. Bueno, Lanús 2-1, Defensa y Justicia. Dos de Pepe San. El de Defensa lo había hecho Borda Garay. Pepe que volvió con todo. Todavía no elegimos. Hay muchos para elegir, ¿eh? Ese es el problema. Después, la victoria de Gimnasia 3-2 a Patronato. Dos de Garrido en el equipo entrerriano. Anotaron Niel, la figura del partido. Farabelli. Y en el final, Bou para la victoria del tripero, ¿eh? Este es el gol de Bou. Este es un lindo gol, ¿eh? Contra-ataques, centro, cabeza. Pero hay de todo, ¿eh? Por ahora, Belgrano le está ganando 2-1 a River Plate. Estebanó. Velázquez descontó Nico Domínguez. Ahí está el gol de la fecha para mí. González sentenciando el futuro del técnico de Boca. Todavía no hay definiciones, no salió de los vestuarios. Así que vamos a esperar que nos ocurra.